Yeah, verso perverso, lírica de plomo, jejeje, ey, algo bella cosa, algo bella cosa De tantas veces que le fallaron, de tantas veces que lastimaron Su corazón es free, le gusta lo caro, se murió la buena con la mala, se toparon Sale a la calle a beber, ey, si le dan nota va a fumar, ey, ahora le gusta joder Yeah, ya no juegan con ella, ahora ella va a jugar, sale a la calle pa' beber Yeah, si le dan nota va a fumar, ey, ahora le gusta joder Yeah, ya no juegan con ella, ahora ella va a jugar Se volvió mala y peligrosa como un fulete, se va con puro vato que tiene chipeta Ella decide bien quién le mete, y pa' quién le meta hay condones en la gaveta Se mete con quien quiera, pero no es cualquiera, ella es una perra y que digan lo que quieran Ella va a vengarse de cualquiera que la hiera, ahora vive la vida a su manera, por eso A ella le gusta perrear, ey, a ella le gusta janguear, ey, a ella ya no la pichean Ahora ella va a pichean, sale a la calle pa' beber, ey, si le dan nota va a fumar Ey, ahora le gusta joder, ey, ya no juegan con ella, ahora ella va a jugar Sale a la calle pa' beber, ey, si le dan nota va a fumar, ey, ahora le gusta joder, ey, ya no juegan con ella, ahora ella va a jugar Polvo que se avienta, polvo que disfruta, se va con los demonios, la baby es atuta Ya no creen amores, ya cambió de ruta, ya ni le interesa, si la llaman puta Ella es una loca, loca, es una bichota, le gusta que suba la nota Tienen que pagar pa' ver mujer esa nalgota, mira, que tremenda bella cota Tienen el cora negro como camisa de Juane, ya no quieren hoyo, ella ya cambió de plan Es lo que mete el sentimiento, lo deja Solimane, y si lo metiste no esperes que te llame Tienen el cora negro como camisa de Juane, ya no quieren hoyo, ella cambió de plan Es lo que mete el sentimiento, lo deja Solimane, si lo metiste no esperes que ella te llame Sale a la calle a beber, ey, si le dan nota va a fumar, ey, ahora le gusta joder, yeah Ya no juegan con ella, ahora ella va a jugar, sale a la calle pa' beber, ey, si le dan muña va a fumar, ey, ahora le gusta joder, yeah Ya no juegan con ella, ahora ella va a jugar, de tantas veces que le fallaron, de tantas veces que la estimaron Su corazón es free, le gusta lo caro, se murió la buena con la mala, se toparon Así que si no la mata ni mata, ni entre varias ruedas salta, dice el piqui que exata, ella lo puma y se arrebata Ella se ve bien lo que quiere, y si beber es lo que quiere, gata mucho, money prefiere, se va con PCM, baby Por eso, ey, a ella le gusta perrear, sale a la calle a janguear, ey, a ella ya no la pichean, ahora ella va a pichar, sale a la calle pa' beber, ey, si le dan muña va a fumar, yeah, ahora le gusta joder, yeah Ya no juegan con ella, ahora ella va a jugar, yeah Uh, uh, pasa M Yeah